Charla con Tomás Rubio para hablar de las filtraciones del VAR y de por qué aquí todavía no ha dimitido nadie. Vamos a ello. Te quería comentar en otro orden otro tema que se está hablando mucho y con razón de una situación que ha surgido a raíz de la clasificación del VARSA o la presumible no clasificación del VARSA entre los dos primeros, que es muy probable. Aquí hubo un tinglao, uno más, entre Rubiales y Piqué y ahora mismo la federación perderá millones de euros si el VARSA no se clasifica a segundo. El VARSA perderá millones, pero sobre todo la federación, los jefes de los árbitros, la organización que sustenta a los árbitros perderá millones. ¿En qué cabeza humana cabe que esto siga vigente cuando el inductor de esto ya no está? O sea, ¿cómo puede permitirse algo así? Porque claro, tienes que pensar mal al final. El penalti ayer del Atleti. ¿Por qué? Yo no vi el fútbol, no te puedo decir. Digamos que sufrió un arbitraje muy duro el Atleti, que se hubiera superado al VARSA y lo hubiera dejado en quinta posición. Pero bueno, da igual, es que el VARSA tiene que ser segundo. Yo no me quejé en su día, por eso me encargué de poner el artículo que escribí para la Galerna y tweets que puse en la época. Es que era un ataque, era un conflicto de interés como una casa que estaba perpetrado por el capitán de uno de los clubes afectados. Entonces, llegado a un punto, nos podíamos encontrar con esta situación. Que uno de esos dos clubes, especialmente si ocurría en el caso del VARSA, porque era su capitán el que lo había negociado, no estuviera entre los dos primeros, estuviera alejado de los dos primeros puestos de la liga, no consiguiera el acceso vía Copa y empezaran las suplicacias. Es que ahora dime tú, el Athletic de Bilbao, después de lo de Fali, que son los sospechosos habituales de siempre que salen, no se pueden quejar. Es que cuando te metes en un embolado de estos, ahora tienes que tragar con lo que venga. Y lo que viene es que no solo tú, o no solo yo, o no solo nuestros espectadores, sino la afición del Athletic, ahora si me dices la afición del Atlético de Madrid, o la afición del Girona... ¿Pero por qué no se quejan? Es que yo no entiendo cómo no paran y dicen, no, mira, no, paramos, no. Es que es alucinante. Y ojo, esto le beneficia al Madrid también. O sea, le está afectando al Balsa porque el Balsa va mal. Pasaría lo mismo si fuera al Madrid, que a la federación no le interesaría, que el Madrid no quedara segundo. ¿Cómo no vas a pensar que los arbitrajes pueden hacer un negreir, a un influir, poner a los halcones y las palomas, que decían uno, no? Sí, halcones y palomas. Entonces, ¿por qué no vas a meter mano para, a fin de cuentas, evitar que la federación perdida no son 5 millones o 6? Es de cajón. Es de cajón que va a verse tentados. Y nadie dice nada. Mira, pues yo creo que es porque cala el mensaje de que el Madrid es el que tiene el poder en la federación. Hoy escuchaba a Relanio, bueno, leía a Relanio, que decía que a Rubiales no le habían dejado caer por el poder que tiene Fruentino, cuando en la federación, el Fruentino y el Madrid, o sea, el Madrid pinta cero. De hecho, el Barça estaba en la junta directiva y fue el que el comunicado más laxo, vamos, no te iba atacando a Rubiales, pero no pidiendo el cese y el Madrid, en cambio, oye, mandalo al tal, vamos a por este tipo, tal. Eso supongo que habrá calado en los clubes, porque es lo que digo de la liga. O sea, a mí cuando me dicen, no, es que la liga ayuda al Madrid. Si el Madrid no pinta nada en la liga, como institución me refiero, como institución, como club dentro de la institución de la liga, no pinta nada, absolutamente nada. ¿Cuántas demandas? Está completamente defenestrado. ¿Cuántas demandas tenemos? Claro, y con temas hay querellas criminales, o sea, hay de todo. Entonces, cuando me dicen eso, digo, macho, no sé cómo ha podido calar este mensaje, pero estamos completamente equivocados. De todas formas, hay que decir que a Relanio también, o sea, a Relanio hubiera citado a Fruentino en el caso de las Torres Gemelas. Es decir, que se no... Pero que, al final, a lo mejor esos clubes no se quejan por eso. Es que, por ejemplo, en la Atlético de Madrid se cree que lo que influye en los árbitros son los vídeos de Real Madrid y televisión. Es que es absurdo. Es que es una... Lo ha hecho ya lo explicó muy bien Havois. Lo explicó muy bien Havois en la SER. Brillante, brillante. Y te dicen, ¿pero cómo? ¿Se creen que el Real Madrid y televisión es la CNN, la BBC? Parece ridículo pensar que esos vídeos puedan influir en nadie. El Real Madrid no es la CNN, el Real Madrid y televisión no es la CNN ni la BBC. Y cualquier cosa que haga el club en ese sentido, cualquier presión que haga a los árbitros desde ese canal público que ve la gente, no mucha, pero ve la gente, es contraproducente. Es contraproducente. O sea, las presiones a los árbitros jamás se producen por vídeos públicos lanzados a las redes sociales o lanzados en un canal de televisión minoritario, un canal de televisión de club, no un canal de televisión generalista. Jamás las presiones a los árbitros pueden funcionar a través de algún tipo de declaración o, sobre todo, de llamadas telefónicas. Es decir, que lo ven 50... El programa más visto. ¿Qué mil personas? 50.000. ¿El que más? ¿El que más? Y hay muchos que tienen, como tú y yo, aquí. Dios mío, es que no lo ve casi gente. Es decir, de algún día... No, no, y que de hecho, si los medios no linkaran los vídeos, ¿allí hablaría de los vídeos de la reproducción? Claro, claro. Efectivamente, son más los medios. Los medios ajenos a Real Madrid, los que se refieren a ellos. Los que están haciendo publicidad, que no Madrid. Claro, claro. Estos vídeos los lleva haciendo Real Madrid Televisión muchísimos años. Y que, por cierto, en Madrid no falló, ¿eh? O sea, quiero decir, hacía los vídeos dejando claro que podía haber algo y desde el año pasado sabemos que había algo. Estaban los pagos a Negreira. Entonces, oye, ¿qué ahora me dices que los vídeos de Real Madrid Televisión influyen en los árbitros? Si esto es así, hay que limpiar el CTA, pero de arriba abajo. O sea, echamos a todos los dirigentes y a todos los árbitros y nos traemos unos nuevos porque si les afectan esos vídeos, chicos, pues la hemos cagado. Entonces, es lo que te decía. Si hay clubs que consideran que los vídeos de Real Madrid Televisión influyen en el arbitraje, pues a lo mejor no consideran que esto de la Supercopa les pueda perjudicar. Por mucho que ellos vayan en Girona, por ejemplo, pienso en el Girona, que va segundo. ¿Qué quieres que te diga? Yo hay cosas que no voy a entender nunca y es que no me las explican tampoco. Comentaban que incluso Barcelona iba a pedir que se les sancionase, pero ¿cómo vas a sancionar por una televisión? Es decir, ¿qué ibas a hacer? Es que es absurdo. Pero es un poco quedarse siempre en la minucia y obviar el elefante en la habitación. Obviamente. Oye, que son malos los vídeos de Real Madrid Televisión, perfecto. Ponerles una demanda en el juzgado y vamos. Como hizo el Madrid con lo de la YER de TV3, por ejemplo, acabó perdiendo. Acabó perdiendo. Además, ¿por qué los árbitros no se han querellado contra Real Madrid Televisión? Esto es curioso, porque igual no quieren que llegue un juzgado y el juez levante lo que hay ahí. Es lo que se te ocurre al final. Porque si no, ahí lo tenéis. Fácilmente. Pero que si eso es así, que yo encantado que te manden a Real Madrid Televisión. Que lo lleven al juzgado. ¿Sabes que el problema es que a lo mejor si lo llevan al juzgado se van a encontrar con que la libertad de expresión permite esos vídeos. Y aquí los clubes que se quejan de que la federación sanciona, bueno, los árbitros o la federación sanciona según qué declaraciones, pues cuando hablo jugado, por ejemplo, el otro día el chaval del Almería Melero, que habló de robo, creo que fue. Bueno, corregidme si lo he dicho mal. Sí, es Melero. Pero hay unas declaraciones en caliente. Un tipo que, joder, pues si lo siente así, pero que se puede entender que la Almería si sanciona a Melero se va a quejar. Pero luego va a querer utilizar esa misma ley por la que sanciona a Melero para sancionar los vídeos de Real Madrid Televisión. Que es un poco una cosa de locos. Pero bueno, si es así, oye, demandas a Real Madrid Televisión y os vais a encontrar con la sorpresa de lo que es la libertad de expresión. Porque yo veo los vídeos de Real Madrid Televisión, pero yo sí veo Real Madrid Televisión. Y no deja claras muchas cosas de las que se dice que dicen los vídeos. Pero bueno. Lo que viene a decir, o sea, por lo que hace Real Madrid Televisión estos vídeos no es para presionar, porque es absurdo. Como decía Javuz, es un canal corporativo, en clave interna, que lo ven socios. O sea, estos son como los que se quejan. Es que he visto un partido de Real Madrid Televisión, de Real Madrid, de Real Madrid juvenil contra el no sé qué, y el locutor era muy partidario. Es que van siempre con el Madrid. Bueno, no, si te parece. Pero está pasado constantemente. Digo, ¿con quién quieres que vaya? El locutor de Real Madrid Televisión. Con el socuellamos. Es que es evidente. Bueno, pues el Real Madrid Televisión habla en clave, dirigidos a sus socios. ¿Qué va a decir? Entonces, a una masa reducida de socios o de aficionados. Pero que ha pinchado en hueso. Quiero decir, se dirige a los que se dirige, pero que ha pinchado en hueso. Sí, sí, sí. Pero además, que yo voy más allá. El pago de Negreira. Es que esa relación no la está haciendo nadie. Que sí, que Real Madrid Televisión será lo que quieras. Sí. Hostia, macho, que me han fallado, ¿eh? Por lo que sea, ha habido un club que ha tenido a un vicepresidente del CTA a sueldo durante 17 o 18 años. Es que, claro, es que es muy difícil, es muy difícil. Yo al fútbol español, de verdad, a veces me descoloca mucho con las... Bueno, esto desde que comenzó el caso de Negreira, pues estamos aquí con eso. Yo creo que tienen miedo todos. Tanto miedo que les impide, pues eso, sacar la verdad a flote, porque saben que los efectos para todos pueden ser mayores. Sí, pero con el caso Negreira, con el caso Negreira, ¿a quién se han quejado? Se quejó el español, por cierto, ya lo está en primera, y un juzgado demostró que faltaran imágenes. A ver, probablemente hubiera descendido igual, pero ahí lo tienen. El gol ese que le dieron al Atlético de Aérea. Se quejó el Sevilla, que se ha vuelto a quejar otra vez, no yendo a el palco. Y el Athletic, a sus socios, a sus aficionados, les ha permitido tirar billetes. El resto de clubs, callaos, entonces tienes el mayor escándalo, que yo creo que a estas alturas de la película nadie piensa que a Negreira le pagaban por nada o para hacer informes. Pero bueno, puede ser. Pero tienes a un club que ha pagado al número dos de los árbitros, y te callas, silencio, estampa, pero un club hace vídeos con errores arbitrales o con lo que ellos creen que son errores arbitrales. Vamos a ver que a veces hay subjetividad en esto. Y eso es lo que te parece relevante. De eso es de lo que te vas a quejar. El problema lo tienes tú, amigo. No lo tienes realmente. Evidentemente. Otro tema que ha surgido esta semana pasada que también se le da poca importancia para las presentaciones son lo de las filtraciones. Bueno, pues aquí ha habido un periodista que hace bien en publicar los vídeos. Es decir, Gerard Romero, si tiene un vídeo en sus manos, pues está en su obligación como periodista, como informador, demostrarlo. Otra cosa es que le puedan reprochar, pero si es cuestión suya, que ponga unos y no otros, que él sea selectivo en cuáles pone. Pero la cuestión es que aquí se han filtrado vídeos. Es que es gravísimo. O sea, ¿cómo puede no haber dimitido nadie? O sea, en cualquier empresa en la que haya una fuga de información no haya dado un partido. Es que él dice que tiene todos. Entonces, ¿cómo puede ser que ahí no haya dimitido nadie? Es que es una verdadera... Fuera no lo entenderían. A ver, yo lo primero voy a defender siempre la filtración porque el periodismo vive de filtraciones. No entiendo cómo hay periodistas que se quejan de la filtración. Se quejará porque a ellos no le filtran, pero eso es mal trabajo del periodista y no culpa de nadie más. O sea, que Gerard Romero hace de putísima madre y hay que aplaudirle que se haya sido capaz de que le filtren eso o le ponen. O ya el uso que haga y si ya puedes hablar con el periodista. Yo es un canal que antes sí he seguido, pero ya hace tiempo dejé de seguir. O sea, que no sé si está poniendo unos audios sí y otros no. No lo sé, como tampoco sé cuántos audios hay, pues no puedo juzgar. Pero lo que te tienes que quedar no es con que la filtración sea buena o mala, sino con el mensaje que se envía con la filtración. Yo creo que el mensaje es muy, muy claro después de un día que posiblemente o que parece que favorecen al Madrid, se filtra en unos audios. Ese es el mensaje. Y el mensaje te indica el color de la bufanda o la bufanda del club de la persona que los ha filtrado y dejar la situación a la hermandez a la hermandez le pone una situación compleja. Eso sí que... Le han vendido, le han vendido. Eso sí que es presionar. Yo digo que eso sí es presionar. Joder. Si la filtración sale del CTA, se demuestra, esta investigación es como las comisiones parlamentarias, ¿no? No se va a saber nunca nada, pero bueno. Si sale del CTA, a ese muchacho, a alguien de arriba le ha hecho la cruz. Totalmente. Le ha hecho la cruz. Le ha ido a por él. Le ha dicho, cuidado con lo que haces. Porque si haces esto, habrá, pasará esto. Es una... Es muy grave. Si la filtración ha salido de otro lado, hay pocas personas que puedan tener acceso a esos audios, pues tendrá que cambiar los temas. Pero bueno, yo ya recuerdo leer hace unos meses a Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital diciendo que los audios del bar, estos que se filtraban a la sala anexa o a la anexa de la anexa o tal, los enviaban con un link a varias personas. Sí, sí, parece que es así, que enviaban el streaming, el enlace que yo te mando para conectar aquí, pues ellos lo mandan así también. Entonces, claro, pues es muy vulnerable porque ese link no sabes dónde acaba. Claro. Tú no puedes evitar. Pues yo puedo reenviar tu link, por ejemplo. Claro. Y tú no te enteras de que yo lo he reenviado. Entonces, bueno, yo creo que ese es el mensaje aquí con lo que hay que quedarse. Sin duda, sin duda. No con que se han filtrado audio. Yo cuando me decían por Twitter, no, es que mira, y los audios de Florentino eran malos que los filtraran. Digo, no, no, pues estaban hasta publicados en un libro, quiero decir. Si es por lo que tú dices, porque es que el árbitro de turno, Hernández Hernández, el mensaje que ha recibido Hernández Hernández es no vuelvas a hacer lo que hiciste. Si eso es del GTA. Claro, pero ¿qué va a pensar el árbitro? El mensaje es evidente, el mensaje es evidente. Por un lado le están diciendo porque no le han sancionado como al otro árbitro, al árbitro de campo, a Hernández Maeso, creo que se llama. A ese le han mandado a la nevera, supuestamente castigado por su mal arbitraje. Y a este le mantuvieron el partido, creo que era el Atleti de Copa, si no corregidme. Pero a la misma vez se han filtrado sus audios. Claro. El mensaje es... A la próxima ya sabes lo que hay, claro. La próxima que te equivoques en este sentido ya sabes la que hay. Porque en el otro sentido... Bueno, pues eso es presionar. Una cosa que quiero... Sí, sí, dime, dime. Me recordó un poco, tú te acordarás, del árbitro este que ahora está en onda cero. Muniz Fernández, el que pitó el penalti de Pepe en elche. En elche fue... Casi lo expulsaron, como tú dices. Ese salió Sánchez de Arminia diciendo es que a lo mejor este muchacho tiene problemas familiares. Y quedó como... Yo me quedé con aquel mensaje de, joder, cuando la cague, mira quién va a salir. Luego, de hecho, el muchacho ya lo siguió en primera división. Lo siguió. Lo dejó ahí, lo dejó. Sí, sí. O sea, que el mensaje es durillo, sí. Sí. Pero hay una cosa de los audios y más allá de las filtraciones y de la presión que ha sorprendido a la gente y es algo que no sabíamos y que es importante. Teníamos la impresión de que el VAR lo que hacía era informar puntualmente al árbitro ante situaciones, que en el reglamento pues especifican que han de actuar. Lo que vemos son personas que están comentando el partido constantemente comentando el partido. Oye, llevaba amarilla, no, este tenía amarilla, uy, ha sido tal, oye, son gente que están radiando o conversando con el árbitro mientras se está arbitrando. Claro, ahí sí que puedes, la influencia del del VAR es absoluta, absoluta. Bueno, no se ha ido de dolor, se escuchan varias voces, pero es que están charlando con él y comentando el partido con todas las decisiones que toma, le dicen lo que está haciendo mal y lo que está haciendo bien. Eso es tremendo. Eso es trampa, eso es trampa. Claro, y se escucha, oye, que aquí has hecho esto, bueno, va, cosas que no tiene que actuar y se hablan, pero eso no puede ser. No, no, eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo lo desconocía también. También es cierto que no sabemos si esos audios son justo en directo cuando se produce la jugada o son pasados X minutos después, que a lo mejor no tiene relevancia, pero quieras o no, si tú estás en el campo y el de arriba te habla de una jugada en la que has podido meter la pata, quieras o no, algo te puede, te puede influir, te puede influir. A mí sí me ha sorprendido que yo creía que el VAR lo que hacía era informar de la, oye, vamos a ver, ve a ver esto que creo que hay penalti y toma, te pongo las imágenes y tú ya decides. Pero veo que hay árbitros que te llevan mucho, o sea, que te dicen, oye, mira, fíjate, le pegan el hombro o fíjate la pierna de abajo como tal, como que conducen un poco hacia el resultado por el que le han llamado, que es penalti, rojo, lo que sea, y otros árbitros que sí me parecen más normal, como debe ser el protocolo de, oye, te invito a ver esto, estas son las mejores imágenes que tengo, mirarás. Y tú ya decides. No me ha sorprendido, por ejemplo, que es algo que aquí nos hemos quejado, que es que al árbitro le suelen poner en el monitor las mismas imágenes que la realización. Entonces, claro, cuando la realización te escamotea imágenes, al árbitro de campo le están escamoteando imágenes. es una cosa que por supuesto tienen que mejorar, aunque bueno, ahora que ven estando media pro, pues ya. Tacho Benel seguro que la arregla. WhatsApp de Tacho para arriba, para abajo y fuera. Así, así. Supongo, bueno, hay quien pensará, bueno, ¿para qué van a expulsar a los actuales dirigentes del CTA cuando de aquí a dos telediarios va a haber nueva federación? Pero es que quizás incluso al propio Pedro Rocha le podría interesar dar ese paso, es decir, que estás muy marcado, estás muy marcado, si tú has reformado toda la federación o como gran parte de la federación y solo te has dejado eso, estando como está, que es que están todos los clubes cabreados, de verdad, no cabe en cabeza humana, si es que ahora cambias esto y no hay quien pueda decirte no, nada, si es que todo el mundo está enfadado, pues cámbialos. Pero me sigue sorprendiendo que todo el mundo está cabreado y solo el Madrid es el que pide limpiar el CTA, eso es lo que me sorprende, porque la puerta tan pronto te sale, por ejemplo, y te dice que la competición está adulterada, pero no te dice ya vamos a limpiar esto, o el del, no sé, el Sevilla o cualquier equipo están muy, muy, muy indignados, puñitos apretados, pero a la hora de la verdad no hay cambios, nadie propone un cambio. Por ejemplo, la Liga si lleva tiempo intentando proponer o proponiendo, mejor dicho, que los árbitros dependan de un ente colegiado entre la federación, la Liga e un tercero independiente. El Madrid lleva y se sabe pidiendo limpiar el CTA, pero el resto, el resto de clubs, mucha quejita cuando me perjudican, lo siento que me perjudican, silencio cuando me favorecen, lo siento que me favorecen, ninguna solución. Es una de las cosas, otra de las cosas del fútbol español que yo no voy a entender. Oye, si está todo tan corrompido, tan corrupto, Ligas tan peligrosamente preparadas para cierto equipo blanco, con más razón para decir, oye, tráeme la Karcher que me pongo delante y empiezo a sacar gente como si no hubiera mañana. Sería, sería inconcebible cuando llegue una nueva, una junta de un nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol que tuviese todo igual, que haya un nuevo cambio aquí en la Federación y que mantuviesen a Cantalejo y a Clos Gómez. Sí, pues sería muy raro, pero bueno, el fútbol español como vestido unas trabajadoras bastante importantes, o sea, que prepárate que puede ser que siga. Claro, es eso, es que es alucinante dónde estamos. O sea, los vídeos del Real Madrid y Televisión influyen en los árbitros, entiendo, pero mantenemos a los mismos árbitros y no denunciamos a Real Madrid y Televisión, porque no, oiga, es que a lo mejor por la normativa, por el reglamento de la Federación no pueden ir contra el Real Madrid y Televisión, porque esto es solo contra jugadores, directivos y personal de senadores, pero tampoco piden reformarlo, tampoco dicen, oye, también a las televisiones de los clubes, que son, fíjate lo que hubieran tardado en reformar esto, que esto se reforma en un segundo, o sea, tampoco, entonces, no sé cuál quieren que sea la solución, la verdad, por más que lo pienso, no vamos a cambiar el reglamento para poder denunciar a Real Madrid y Televisión, no llegamos a Real Madrid y Televisión al juzgado, no cambiamos a los árbitros, los dirigentes, no hacemos nada, pero queremos que la cosa cambie. Claro, ¿y cómo va a cambiar? Claro, me parece muy complicado, muy imposible. Hablamos de un presidente que ya se ha certificado que mintió, ha mentido ante los medios con el caso Negreira, las testificales se están acreditando, están incluso indignados los árbitros con la postura de Cantalejo, estamos hablando de un señor que se sabe que tenía una relación muy directa que no lo sabíamos con Negreira que fue su adjunto en la generación y hay que hablar ya de lo de Clos Gómez con el FAS que ahí ya tenía que haberse habitar cualquier sospecha cuando se supo lo del FAS de Negreira de tengo control sobre el VAR intenta cambiar algo en toda esta reforma que ha hecho la Federación en algún momento vamos a intentar reformar algo vamos a intentar tapar la fuga de agua que tenemos pero pasa también con las filtraciones como hablábamos antes es que de esto ya habló Miguel Ángel Pérez hace meses y nos hemos encontrado con que ahora un periodista tiene no sé has dicho tú que tenía todos los audios todos todos es que es alucinante tú tienes un fallo tú tienes un fallo garrafal esto es que es muy difícil de esconder es que tendrían que haber dimitido todos tendrían que haber dimitido ahí a lejos todos toda la cúpula o sea si se te escapa esto es como si era un banco dice se nos ha escapado la información de todos los usuarios del banco coño pues tendrá que dimitir a alguien digo yo no es que no no y de hecho pasa pasa cuando hay fugas así de de información caen gente caen o sea pues responsables de seguridad caen despiden gente porque es normal porque se ha cometido un error es que cuánto podrá vamos supongo que se lo han enviado en varios archivos ¿no? pero ese robo es muy difícil de esconder es muy 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 complicado muy complicado Gerard Romero asegura eso yo le creo de hecho ha seguido sacando vídeos y sacó del Madrid-Barça ¿no? bueno del Madrid-Atleti y dice que y él ha dicho que los tiene todos todos los vídeos de todos los de todos los audios de todos coño es que es que vivimos en un en un fútbol que es un paripé eso es un tinglao pero vamos tremendo yo no sé yo entiendo como la gente sigue cegada y el Madrid pero no veis lo que está pasando a todos los niveles el VAR las filtraciones los tinglaos de Rubiales con Piqué los tinglaos de Tebas con el otro lo de Mediapro con el VAR es que es todo mire donde mires está incierto sí sí y las tragaderas del fútbol español que ya te digo lo único que ha calado han calado dos cosas una es el poder de Florentino en la prensa que yo no dudo en su primera etapa que lo tuviera en la segunda me cuesta como se ha visto tras el Madrid de Almería tras el partido como se ha visto el poder de Florentino o sea si los vídeos de la televisión influyen ¿cómo influirá esa reacción furibunda que hubo en el 90% de los medios que se volcaron en contra de los intereses del Madrid eso no influye y los espectadores de gol que vieron el atraco puesto hablando del partido tampoco influye solo influye en la televisión solo influye en lo que nosotros queremos que influya o sea que esto esto es de primero de político populista quiere decir lo mío es lo que vale y lo demás no vale pero que como ves solo ha calado eso el poder de Florentino en el palco el supuesto poder y lo del en la prensa perdón y lo del palco del Bernabéu luego te vas a los hechos a lo relevante oye en el palco del Bernabéu va gente muy importante pues claro no voy a ir yo quiero decir no voy a ir yo pues ir a gente muy importante como va gente muy importante y al del Barça de Barcelona del Atlético de Madrid el alcalde es del Atlético de Madrid el alcalde de Madrid nadie ha relacionado que sea del Atlético con los terrenos que les han cedido para la ciudad deportiva por ejemplo bueno hay un árbitro que estuvo por lo que sea por lo que sea ha habido un árbitro que ha estado 30-40 años acudiendo al palco al palco presidencial del Barcelona que se llama José María Enrique Negreira y nadie se le ha ocurrido que aquí había algo que aquello podía estar mal claro claro pero que por eso voy entonces luego vas a los hechos y ves que el capitán del Barça hizo negocios con Rubiales para cobrar una comisión y miran que embolado nos ha metido con la Supercopa que piqué haciendo negocios con Tebas Albert Soler del Barça la CSD del Barça vale pues sigamos con lo que dice esto de Relanio de joder es que era el poder de Florentino cuando no pintan nada en la federación el Real Madrid o sea cero precisamente que Marín no dice más porque ahora mismo están en esa batalla electoral es decir Marín estará ya pues apoyando a algunos o a alguno y ahí estarán todos habrá cruzados habrá una guerra soterrada para ver quién es el candidato que puede ser más reformista y tal para que sean unos nombres que te echan la mano a la cabeza pero bueno pero que eso ya pasó antes por ejemplo con Gerardo González perdón que me he quitado el micrófono con Gerardo González en 2004 y gracias a la tradición de cierto club del Barça y del Athletic en este caso claro ya pero era el Madrid el que tenía el poder pues nada Tomás lo vamos a dejar aquí vale o sea yo animo a nuestros espectadores a que crean lo que quieran por supuesto pero que lo que hay que analizar son los hechos no los rumores los rumores pueden ser ciertos la antesala de la noticia que decía García pero tú analizas los hechos y en los hechos el Madrid no aparece ninguno de esos hechos de posible corrupción el madridismo el madridismo lo tiene claro Tomás el problema es el madridismo no pero no solo el madridismo se basa ya no en intuiciones se basa en verdades preestablecidas que dicen pues eso que el Madrid es lo peor bueno pues vamos a dejarlo porque está sonando el móvil vale será florentino será florentino yo lo sé está llamando venga Tomás que no hayan localizado a la persona que ha filtrado los audios me recuerda cuando en ciertos estadios del fútbol español un aficionado profiere insultos racistas y no lo localizan